Hablar con Andrés Malamud, Andrés que es politólogo, él está en Portugal. Acaba de escribir el último libro, es Adelante Radicales, y se habla mucho de los radicales hoy por hoy. Andrés, buenas noches. José del Río te saluda. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Bueno, ¿terminó el amor, terminó la foto de familia entre el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno de la ciudad? Es difícil saber porque las actitudes del presidente son ligeramente impredecibles. Alberto Fernández es alguien que ganó las elecciones porque moderó a su vicepresidenta. Pero en la práctica lo que estamos descubriendo es que parece ser un profesional de la improvisación. Entonces, más allá de su psicología, más allá de sus actitudes repentistas, de las calenturas que se agarra de vez en cuando y que uno puede fácilmente verificar recorriendo su Twitter de años pasados, el tema es que no parece tener una estructura, sino un plan, por lo menos un rumbo para su gobierno. Y entonces está permanentemente cambiando de dirección y sorprendiendo a propios extraños. Vicentín es solamente el caso más extremo de estos giros de posición. Yo lo interpreto como una persona que tiene gran capacidad y voluntad para llegar a acuerdos, pero no tiene ninguna convicción sobre la sustancia de estos acuerdos. Y entonces aquel que se le pone enfrente, él termina concediendo algo. Y en este momento las personas que lo rodean son aquellas que le piden en función de las urgencias, o en función de demandas vinculadas con el pasado, con cerrar algunas cuentas judiciales, por ejemplo. Y entonces lo que está en déficit en Argentina es el futuro. Ese futuro, Andrés, tiene que ver con raíces también del pasado. Vos en Twitter, para quienes no lo siguen, vale la pena seguirlo, porque va siendo en 140 caracteres reflexiones. Y así es una reflexión respecto a lo que es la provincia de Buenos Aires y lo que implicaba este punto de coparticipación que ahora pasa de la ciudad a la provincia si la Corte Suprema no avanza como puede ser que avance en los próximos días. ¿Qué está pasando hoy en el bastión del conurbano y qué pasa con Kicillof concretamente? La provincia de Buenos Aires tiene un problemita, y es que está diseñada para no funcionar. Y de hecho cumple con su cometido y no funciona. Esto es algo que determina que todos los gobernadores terminen destrozados y ninguno mantenga una buena memoria, un buen recuerdo. ¿Por qué la provincia no funciona? Tiene dos problemitas. Uno externo, y eso encaje en la Federación Argentina, y otro interno, y es su desestructuración. ¿Qué quiero decir con esto? El encaje es malo porque tiene 38% de la población, 27% de la representación en diputados, y 4% de la representación en el Senado. Y entonces está subrepresentada y termina siempre estafada. El gobierno federal le saca plata y se lo da a demás provincias para conseguir el respaldo de los senadores. Y a nivel doméstico, la provincia de Buenos Aires tiene diferentes circuitos electorales, judiciales, sanitarios, educativos, de seguridad y municipales. Y ninguno está coordinado con ningún otro. Entonces, así como los gobernadores son mendigos del poder federal, los intendentes son mendigos del gobernador. Están todos tirando la cuerda por recursos que nunca alcanzan. Y una última cuestión, que vos como economista conocerás mejor que yo. La coparticipación en Argentina está mal diseñada. Los otros países presidencialistas federales, son cuatro en el mundo, Estados Unidos, Brasil, México y nosotros, no tienen este problema, porque los impuestos los recauda el nivel que los gasta. En Argentina tenemos un Estado nacional que casi no tiene competencias, porque las escuelas son de las provincias, las policías son de las provincias, las justicias, los poderes judiciales son de las provincias. Pero los impuestos los cobra la Nación y después los redistribuye. Y esto genera mecanismos de competencia entre provincias para ver quién se lleva un pedacito más o menos de la Nación. Lo que hizo ayer el presidente es demostrar la arbitrariedad del mecanismo de coparticipación federal. Más allá de la actitud del presidente, lo que está expresando es un sistema que no funciona. El federalismo argentino no funciona por la coparticipación mal hecha y la provincia de Buenos Aires no funciona porque está sobredimensionada y mal diseñada. Estamos condenados a fracasar. Hay que cambiar esto. ¿Quién gana con el conflicto como el que se produjo con los policías? ¿Y quién gana también con la idea de resentimiento, de hablar de una Buenos Aires que es París, de hablar de una ciudad que es opulenta, de nivelar para abajo? Yo prefiero mirar la película a largo plazo para tener la comparación en la cabeza. Y pregunto, ¿qué presidente exitoso hubo en Argentina en los últimos 100 años? Y por supuesto los peronistas dirán Perón y los radicales dirán Alfonsín. Y yo lo que les digo es que a Perón le hicieron un golpe y Alfonsín tuvo que renunciar antes. No hay presidentes exitosos en el último siglo argentino. Y yo no creo que hayan sido todos tontos. Y si no fueron tontos los presidentes, la causa del fracaso debe ser estructural, de largo plazo. ¿Quién gana con esto? No gana nadie. Con este sistema Argentina pierde siempre. Podemos discutir monedas. Manía es para acá, manía es para allá. Pero hasta que no se cambie el sistema de acuerdo entre las partes, porque ninguna le puede imponer nada a la otra, van a seguir perdiendo todos. Vamos a seguir perdiendo todos. Andrés, lo sumo a Alfredo Sainz con una pregunta. Sí, ¿qué tal Andrés? Algunos analistas dicen que todo este de la FARC de la policía terminó fortalecida la imagen de los intendentes del Conurbán en detrimento de la firma del gobernador, en detrimento de Berni. ¿Y coincidís con esta lectura de que los intendentes de los varones del Conurbano son los ganadores de esto? Linda pregunta. Y pan para hoy, hambre para mañana, el mejor de los casos. Yo no veo varones del Conurbano, para empezar, porque además ahora tienen que terminar todos el segundo mandato e irse en 2023, salvo que cambien la ley. El único que queda es Gustavo Poce, cuya familia gobierna San Isidro desde antes de 1983. Pero los intendentes del Conurbano son personas que fueron votadas por sus vecinos y en la mayor parte de los casos hubo alternancia. Hay muy pocos intendentes del Conurbano que vienen de más de dos o tres mandatos. Y sí, fueron relativamente fortalecidos porque el gobernador quedó muy debilitado, por lo menos quedó evidenciada su debilidad, porque no conoce la provincia de Buenos Aires y porque aunque la conociera no podría gobernarla, porque nadie pudo antes. Entonces, quedar fuerte al lado de alguien que es débil no es demasiada fortaleza. De nuevo, es importante resaltar esto. Aunque el presidente, salte al gobernador, aunque le den plata, aunque ellos participen en la resolución y salgan en la foto, no existe autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires, lo cual es anticonstitucional. La Constitución Nacional establece la autonomía municipal. La Constitución bonaerense la niega. Hicieron un intento ahora yendo ante la Corte Suprema, hubo un dictamen pésimo de la Procuraduría, de la Fiscalía Pública, pero sin embargo acá lo que hay es una contradicción evidente entre la Constitución Nacional, que no se cumple, y la bonaerense, que produce el mal. Esto debe ser cambiado otra vez, lo digo con una posición para acá o para allá. Tiene que ser de acuerdo entre peronistas y no peronistas, porque si no, los intendentes no se van a beneficiar a mediano plazo, van a seguir siendo mendigos, sin condiciones de garantizar el bienestar de sus municipios. Andrés, vamos a ver a Cafiero. El jefe de gabinete a nivel nacional, que dijo unas declaraciones que pueden ser interesantes para analizar juntos. Veamos qué es lo que dice. Yo creo que está mal conceptualizado. Yo creo que el macrismo es muy reaccionario. Yo creo que el macrismo es una expresión reaccionaria de la política, que no tiene que ver con las libertades, que no tiene que ver con la valoración de la República y las instituciones. El macrismo es una expresión reaccionaria de la sociedad. Bueno, yo, Andrés, quería consultarte entonces. Primero, si el macrismo es efectivamente una expresión reaccionaria de la sociedad. Y ya que estamos, te quiero colar otra pregunta, porque el año próximo hay elecciones, o debería haber elecciones en la Argentina. Una colega tuya dijo que peronismo es ganar. ¿Vos considerás que el peronismo unido es inmune a la crisis económica en términos electorales? Te dice dos por una. Es buena. Empiezo por la segunda. Vicky Murillo, que sería probablemente esa compañera mía, la politóloga, es una frase que le escuchó un empresario. Así que esa simplemente la toma a partir de los actores. No es una definición analítica, es lo que piensan los protagonistas. Y sí, el peronismo tiene dos características centrales, que son la sensibilidad social o popular y la vocación por el poder. El radicalismo había perdido esta vocación por el poder que recupera a partir del olfato, del hambre, del poder de Macri. Y esto me lleva a la segunda parte. Si Macri es reaccionario o no. Yo, como Vicky Murillo, como prácticamente todos los politólogos que puedes encontrar en el mercado, tengo una deformación profesional. Somos todos democráticos. Y entonces lo que nos preocupa de un agente, actor, líder político, es que sea democrático también. Si dentro de la democracia es revolucionario porque quiere la justicia social o es reaccionario porque defiende los valores del pasado, nos resulta completamente irrelevante. La cuestión es que no quiera hacer golpe de Estado, que acepte que los políticos que quieren gobernar tienen que ir a elecciones y cuando pierden se tienen que ir. Y esto es lo que hicieron tanto Cristina como Macri, y me interesa resaltarlo. Los dos políticos más polarizadores de la Argentina perdieron elecciones y se fueron. Y eso nos distingue de Venezuela. Andrés, los buenos asadores dicen que no hay que arrebatarlo, que hay que dejarle su tiempo, que hay que dejar que ese crepitar siga por un largo periodo. Y Horacio Rodríguez Larreta apareció el jueves como presidenciable en cuanto al discurso, las formas y el tono. ¿Le conviene estar tan temprano en esa postura? ¿Querés? Mirá, te voy a compartir la imagen que lo convirtió en presidenciable y nos interesa particularmente tu análisis. Veámoslo. La noche, muchos me preguntaban si estaba enojado. Y sí, obviamente, ¿cómo no voy a estar enojado? Ante una decisión improvisada, intempestiva, una decisión que atenta contra la unidad de los argentinos, ¿cómo no me voy a enojar? Obvio. Una decisión donde estamos perdiendo una oportunidad de construir un país distinto, un país en base al consenso, más bien que me enoja, obviamente. Pero yo no voy a ser el que contribuya a agrandar esa grieta. ¿Desde dónde habla? ¿Jorea del Centro, el mundo de la grieta? Habla desde un lugar territorial y desde un lugar político. El lugar territorial es la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es de donde provienen los presidentes no peronistas. Fernando de la Rúa y Mauricio Macri fueron, antes de ser presidentes, jefes de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Eso lo pone naturalmente en la condición de presidenciable. Los tiempos no son los que él hubiera elegido. Sin ninguna duda hubiera dejado que madurase en los acontecimientos, hubiera preferido colaborar con el gobierno hasta el momento de diferenciarse para la elección presidencial. Pero lo apuraron. Desde esa posición se jugó con lo que me parece una posición, una identidad nacional. Alberto Fernández se jacta de ser el más federal de los porteños. Es tan porteño que ni siquiera sabe pronunciar Vicentín, decía Vincentín. Le cuesta entender que los porteños hablan con acento, porque los porteños creen que no tienen acento, que el acento lo tienen los cordobeses. En el caso de Rodríguez Larreta fue muy clara la elección de palabras. Él raramente se refiere a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires como porteños. Habla de los argentinos que viven en la ciudad y de la ciudad como capital de los argentinos. No es un discurso federal, porque no habla de la interacción entre unidades federadas, pero es un discurso nacional. Y esto lo viene haciendo algún tiempo y reforzando últimamente. Así que le apuraron los tiempos, pero parece que la reacción fue en la dirección en la que él quería caminar. Andrés, adelante radicales, has escrito y lo veíamos a Lustó sentado también en la primera fila, tal vez arrebatando sus futuros movimientos con la jefatura de gobierno en la ciudad o la candidatura eventual a futuro de una jefatura de gobierno. Y por otro lado, reuniones que se producen entre el presidente y algunos dirigentes radicales. ¿Cuál es el rol que tiene este radicalismo hoy? El radicalismo era un partido representativo de las clases medias argentinas que colapsa en su región metropolitana en el 2001. Se mantiene en el interior con capilaridad, un cura en cada pueblo, decía Raúl Alfonsín. Pero en Provincia de Buenos Aires y en el Conurbano dejó de tener representación. Con Martín Lustó recupera la representación metropolitana en la ciudad de Buenos Aires. Y quizás con Facundo Manes la recupera en el Conurbano dentro de una o dos elecciones. Es decir, que manteniendo la organización, ahora recupera el liderazgo. Hay que ver si también viene con renovación de ideas. Es lo que necesita una organización política para pretender el gobierno. Organización, liderazgo e ideas. Yo veo una cierta renovación, veo modernización. Me gustaría ver más mujeres para que sea un partido moderno. Totalmente. Andrés, muchas gracias por esta comunicación. Un abrazo grande así por Portugal. Frío, calor, ¿qué hace por allí? Verano total. Desconfinamiento, barbijo hasta la playa y después libertad absoluta. Disfrutalo, ¿eh? Abrazo grande. Y nos vamos a meter ahora en los halcones y palomas. Nunca ha dicho esto, Pablo. Vos decís, pero esta vez te lo traigo con una mirada específica. Halcones y palomas rodean a Mauricio Macri. ¡Gracias!